Yo soy un hombre muy parrandero Me gusta el juego, el licor y el placer Pero mi esposa no está de acuerdo Por eso al rancho no pienso volver Ella me dice que ya no tome Pero no puedo dejar de beber Porque yo siempre he sido un bohemio Viva el dinero, el licor y el placer Pa' que carajos voy a mi casa Si voy es a pelear con mi mujer Mejor me quedo con mis amigos Bebiendo trago hasta el amanecer Pa' que carajos voy a mi casa Si voy es a pelear con mi mujer Mejor me quedo con mis amigos Bebiendo trago hasta el amanecer Cesar Arias, sírvalo pues Hay mucha gente que me critican Y no entiendo el motivo ni el porqué Si yo me gasto es mi dinero Y a nadie le pido para beber Ella me dice que ya no tome Pero no puedo dejar de beber Porque yo siempre he sido un bohemio Viva el dinero, el licor y el placer Pa' que carajos voy a mi casa Si voy es a pelear con mi mujer Mejor me quedo con mis amigos Bebiendo trago hasta el amanecer Pa' que carajos voy a mi casa Si voy es a pelear con mi mujer Mejor me quedo con mis amigos Bebiendo trago hasta el amanecer